derivado de una denuncia ciudadana donde se reportaban detonaciones de arma de fuego y una lesionada en la colonia Lázaro Cárdenas, esto en el municipio de Penjamillo, se logró la detención de tres presuntos responsables de mencionado hecho delictivo. A un reporte telefónico, fíjese, se alertó sobre las lesiones producidas a una mujer por un arma de fuego, o sea, si hubo balacera, hubo una herida, y luego, luego, elementos de fuerza ciudadana de Penjamillo llegaron al lugar, mataron a una mujer de veinticuatro años. Los familiares de esta mujer describieron a los agresores como dos hombres y una mujer, quienes huyeron a bordo de una camioneta color verde, por lo que inmediatamente se comenzó un operativo que culminó con la localización de este vehículo, este, en el Boulevard Santos de Goyado, en el entronje Penjamillo Arroyuelos, y ahí se inició la persecución. Este, fueron detenidos, una mujer de treinta y ocho años, un hombre de veinticinco y otro de sesenta y tres. Se le realizó una revisión, se encontró que estaban armados, calibre treinta y ocho, una escuadra treinta y ocho, también este, cargadores y cartuchos útiles. Los detenidos fueron identificados plenamente como quienes privaron de la vida a la hora oxisa, por lo que se procedió a su traslado y puesta a disposición ante el Ministerio Público de la Piedad, instancia que será la encargada de dar inicio a la averiguación previa penal por el delito de homicidio calificado.